Saludos también para la institución tunantera San Fabián, San Sebastián, Taita Cachalunquis, 20 de enero, al señor Miguel, perdón, Guillermo Melgar, presidente vitalicio, 20 de enero. ¡Esa guapiadita Lilia Gondoya! ¡Fuya ahí, fuya ahí! Mosquita Rixe, Julia Jeremías Y como baila el ingeniero Kevin Rixe Jeremías Y Stephanie Rixe Jeremías A gozar de la vida Porque la vida es única ¡Ay, ay, ay! Y a gozar y a bailar Familia Ninahuanca Reyes Y nos vamos a Huertas Cauca Vamos Panchito Ninahuanca Señora Isabel Reyes E hijos César Ninahuanca Vamos Carlos y Benedita Yaner y Efraín Yesenia y Johnny Héctor Mayopuma Como baila Natulantana ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Venga las palmas virtuales señoras y señores, damas y caballeros! Extraordinaria participación De la gran orquesta internacional inconfundibles de Ayacucho Gracias institución señor de Uruguay Muchas gracias por su participación